Oigan señores, los bailadores, agárrense como puedan porque yo no respondo De lo que pase en este bonche, porque mi ritmo está duro y eso aquí va a quedar No vengo a hacer la cutupla, cutupla, mi ritmo es sabroso para bailar No vengo a hacer la cutupla, cutupla, mi ritmo es sabroso para bailar Ahí quedó eso, ahí quedó eso Es tiempo para guarachar y ahora mismo yo lo empiezo Ahí quedó eso, ahí quedó eso Esta baila rumba, rumba, que buena es, si tú no bailas te digo la pararé Cátaro, ching ¡Gracias por ver! Ahí quedó eso, ahí quedó eso Yo creo que si el rumbo lo va a torcirlo Te digo que no hay intereso Ahí quedó eso, ahí quedó eso Te digo que es lo que da, ya que es sucio, no es verdad Que la rumba da pa' más y pa' eso Ahí quedó eso, ahí quedó eso A la cumbara, a la cumbara, a la cumbara, al rumbero Deje los cartán que yo lo confieso Vamos pa' allá, vamos a gozar Vamos a gozar, a la cumbara, a la cumbara A la cumbara, 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 a